Pensión Bienestar, lista de apellidos que reciben el pago este 6 de julio. Este sábado también cae depósito de la Pensión Bienestar. Checa qué adultos mayores recibirán su pago. La Pensión Bienestar, siendo uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México de Mijic, y el cual beneficios de adultos mayores, está a regreso luego de la veda electoral por las elecciones del 2 de junio. Ariadna Montiel Reyes, Secretaria del Bienestar, compartió en sus redes sociales las fechas oficiales de pago para el bimestre actual, en que los adultos mayores de México recibirán un depósito de $6,000 en sus tarjetas del Bienestar, por orden alfabético del primer apellido. Según el calendario de pago, los adultos mayores que reciben su depósito este lunes son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra G. Es necesario contar con la tarjeta del Banco del Bienestar para poder cobrar el depósito, pues ya no se otorga un dinero en efectivo. Si aún no cuentas con tu tarjeta, es importante acudir a un módulo de rezagados con la siguiente documentación. Acta de nacimiento. Corp. Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio no excedente a 6 meses de antigüedad. Número telefónico de contacto. Para los adultos mayores a los que no les sea posible acudir un módulo, pueden agendar una visita domiciliaria en el número 800-639-442-667.